El modelo de promoción a la salud de Nola Pender está basado en la concepción de la promoción de la salud, que es definida como aquellas actividades realizadas para el desarrollo de recursos que mantengan o intensifiquen el bienestar de la persona. En la construcción del modelo de promoción a la salud, el autor usó como bases teóricas la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura y la teoría de acción razonada de Martin Fishby. El modelo surge como una propuesta de integrar la enfermería a la ciencia del comportamiento, identificando los factores que influencian los comportamientos saludables, además de una guía para explorar el complejo proceso biopsicosocial que motiva a los individuos para que se comprometan en comportamientos promotores de la salud. El modelo de la promoción a la salud es básicamente un modelo de enfermería que sirve para evaluar la acción de promoción a la salud y el comportamiento que conduce a la promoción a la salud y de la interrelación entre tres puntos principales. 1. Características y experiencias de los individuos. 2. Sensaciones y conocimiento en el comportamiento que se desea alcanzar. 3. Comportamiento de la promoción de la salud deseable. 3. Comportamiento de la salud deseable. 4. Comportamiento de la salud.